La UEFA sancionó al Marsella y lo amenazó con excluirle de la Europa League. El Marsella fue sancionado este miércoles por los incidentes que mancharon su última temporada en la Europa League, donde fue subcampeón, y queda incluso amenazado con una exclusión de las competiciones europeas en caso de reincidencia, anunció la UEFA. La exclusión de la Europa League está en suspenso La Comisión de Disciplina de la UEFA decidió excluir al Olympique de Marsella de su participación en la próxima competición de la UEFA para la que se clasifique. Esa exclusión queda en suspenso durante un tiempo de prueba de dos años. En la práctica eso quiere decir que el equipo Marsella puede seguir jugando las competiciones europeas, pero que la exclusión se haría efectiva en caso de nuevos incidentes considerados graves. El castigo que sí tiene seguro tener que cumplir el Marsella será un partido a puerta cerrada, sin público, por los incidentes que tuvieron lugar tanto en los duelos como local de la pasada Europa League en cuartos ante el Leipzig y en semifinale frente al Salzburgo, así como en la final de Lyon perdida ante el Atlético de Madrid. AFP